Buenos días muchachos, se espera otro día sumamente peligroso, el inicio de esta primavera ha sido una violenta, una de las más activas en los pasados 10 años como cuestión de hecho. Hay que resaltar que nuevamente hoy, si ustedes se fijan, amigos televidentes y compañeros, estamos bajo riesgo nivel 4, en una escala del 1 al 5, siendo el 5 lo peor. Vean, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, estas localidades pueden estar viendo, vean ustedes cuál es el riesgo mayor, posibles tornados que puedan tener intensidad de hasta 200 millas por hora. Nuevamente hoy, recuerden lo ocurrido en New Orleans la semana pasada con un huracán EF4, eso se repite hoy. Vamos a ver las localidades que deberían estar en riesgo, y si usted se fija, lo cierto es que existen 35 millones de personas que deberían estar viendo durante el día de hoy múltiples tornados, granizos inclusive de un diámetro de 2 pulgadas, sumamente grande, de tamaño de una pelota de béisbol, vientos de hasta 65 millas por hora. Y el nivel 4 a lo que se refiere es que las tormentas son intensas, dañinas, de larga duración y sobre todo devastadoras. ¿Dónde se ubica esa línea de lluvia a estas horas de la mañana? Usted tiene que verlo, en Texas, transitando a través de Dallas y Houston. En Texas el evento no debería ser significativo, sino en Louisiana, si se fijan ya para esta tarde, boom, Louisiana, Arkansas, esta noche en Alabama, acercándose de igual forma al área de Mississippi, y ya mañana sobre Georgia, y lo peor de todo, que mañana no concluye este evento, va camino hacia el nordeste del país, donde en Washington, en New Jersey y en Pensilvania se espera otro día con fuertes tormentas. Así que, ¿cómo nos protegemos? Siempre recordando guardar objetos del patio, aléjese de árboles y el tendido eléctrico, y busque un lugar seguro. Hoy es un día donde su vida puede estar en riesgo si vive en el sur del país. Así que, mucha precaución. Muchachos, pasamos con más de hoy día.